Hola coches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper chévere y hoy les traigo un video que les quiero mostrar qué fue lo que me pasó y por eso vamos a estar soñitas desmaquillantes y vamos a tomar una y les voy a mostrar esto, horrible, lo que más vergüenza me da es de la manera como me lo hice porque es así como que estupidez, pero bueno, les voy a mostrar. Vamos a acercar un poco la cámara. Ya casi no se ve pero si queda más o menos un poco, como pueden ver me hice un morado y de la manera que me lo hice es de la manera más estúpida del mundo. Pero bueno, así es la vida, ¿verdad? Y lo que pasó fue que hice el reto ese de Kylie Jenner challenge, pero no lo subí ni nada porque, o sea, me pareció, cuando vi el resultado fue así como que porque yo todos los videos que había visto eran de personas que solo lograban la boca gigante, ¿no? Y no lo hice porque, ay, voy a ponerlo en Instagram y todo lo demás, no, para nada. Ni siquiera sabía que era un reto. Solo quería ver si de verdad era como hacerte una cirugía y lo hice, pues. Y resultó totalmente fatal, fatal, porque terminé con todo esto, todo esto como con un bigote negro. Sé que ya no se ve casi, pero igual les quiero mostrar la rutina que usé de maquillaje como para taparlo y me resultó bastante bien todos estos días mientras me las estaba curando. También quiero decirles que fue lo que usé para acelerar el proceso de sanación y, bueno, por si acaso también cometiste el mismo error estúpido, lo hagas. Y esta rutina la aprendí fue cuando una prima tuvo un accidente de automóvil y el día siguiente era su grabación. Descubrimos cómo hacer estos trucos para maquillarlos y que se vea la cara súper limpia. Eso sí, te aviso, es un maquillaje súper pesado y suele verse así como kaki, o sea, como cakey. Quiere decir que es así como bien pastoso, bien cargado, se te marcan algunas líneas de expresión, pero obviamente te voy a dar algunos consejos para que esto no ocurra, pero a veces pasa, pues. Y sí, pero ya casi no se ve absolutamente nada del morado, pero más o menos ahí y les estoy dejando las fotos acá. Les estoy dejando el video de cómo me lo hice y fotos de cómo lucía y hoy vamos a hacer el maquillaje porque lo pregunté por Instagram y lo que más me animó fue este comentario. Porque yo dije, ay, que llega a 20 likes y que ese no sé qué más. Pero lo que más me animó fue este comentario porque siento que así alguna de ustedes de verdad lo necesita, yo tengo el deber de hacerlo. Así que, bueno, yo pregunté, llegó a 11 likes hasta donde yo estoy viendo, en Instagram nada más, no sé cuántos en Facebook, pero Sarie, Sarie 92 dijo que sí, porfis, porfis, porfis. Y así como que ese porfis capaz es de verdad que lo necesita. Ahora te voy a decir, si los morados son causados por alguna persona que no debería ocurrir, por ejemplo, maltrato o no sé qué, no sé qué más, que te hayan golpeado. Lo que más te aconsejo es que radiques el problema de raíz porque si no es así vas a necesitar un kilo de maquillaje porque las personas nunca cambian y sus situaciones nunca cambian tampoco. Otra cosa que te quiero decir que este video solo es si cometiste una estupidez en tu vida como la que yo cometí o un evento desafortunado como el accidente de mi prima. Del resto, yo creo que deberías hablar y decir, hey, esto tiene que cambiar. Sin más que decir, empecemos con el video. Camentos usé solamente dos y son dos gels y este es el primero que dice Muscle Adjoint y es mentol al 2.5% y es súper 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 frío y ambos están en la nevera súper fríos y hoy se lo usaba solamente en las noches. Lo he ponido porque es súper fuerte, huele demasiado y penetra así que y arde un poquito, pero de verdad que esto me lo ha curado full. El otro que lo he estado usando de noche, de día, cada rato es esto que es Arnica y esto es Arnica Natural y se llama Arnicare y no lo hay de la marca de Walgreens y también viene en gel y es súper bueno y es especialmente para bruising y es para dolor muscular y para hinchazones y para morados. Esto es lo mejor que hay y no es grasoso y no tiene parafina. Es buenísimo y es lo primero que vamos a usar. Lo uso debajo del maquillaje también. Ahora vamos a hablar de los utensilios que necesitas para realizar este maquillaje. Lo primero que tienes que usar es una crema hidratante. Tenemos que tratar muy bien el rostro porque el maquillaje va a ser tan 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 cargado. Tratemos la cara porque el maquillaje es súper pesado, así que lo vamos a necesitar al 100%. Así que esta es la primera, busquen su crema hidratante favorita. Yo uso esta que es libre de grasas y es una cremita hidratante con protetor solar, que es otra cosa que deben recordar si van a estar afuera tomando sol. Es muy importante. Lo siguiente es su árnica que la vamos a poner antes de poner todo. El siguiente es un hidratante labial porque los labios de verdad, como bueno, por lo menos mi lesión en los labios, van a estar súper cargados. Igual lo recomiendo. A otra cosa que es fundamental son correctores de tono. Y estos dos han sido súper útiles en esta hora. Y lo otro es un primer o un corrector de tono. A mí me gustó mucho este primer de Almay. O Almay, no sé cómo lo pronuncian. Y es corrector de tono y es súper bueno. Y por último vamos a estar usando un hidratante de ojo para la línea de los ojos, para socializar las líneas de presión y un fijador de maquillaje. Yo tengo este de ELF y me gustó muchísimo. Lo muy importante es una base súper cubriente para que no tengas que poner 500 capas de maquillaje. Así que yo les recomiendo esta Double Wear de Estee Laura. Esta fue la que estaba usando. Es súper buena. Y unos polvos de finalización. Estos son chéveres. Les he estado dando full uso después de todo. Después de hablar mal de ellos, les he estado dando full uso. Es para eso, para sellar todo el maquillaje. Y una cosa que te recomiendo es los ojos es libre. Pero si quieres quitar como la tensión de esta área que es la afectada o la que va a estar un poco así extraña, te recomiendo que la desvíes con un color bonito en los labios y un maquillaje de ojos así. No te vayas a poner un maquillaje cargado. Fíjate que el que estoy usando yo hoy es neutral. Todas mis pestañas se llevan toda la tensión. Y lo que está usando es este Duo de Physician Formula que te da extensiones de pestañas. Entonces la gente no suele verme con pestañas así súper uuuuuh como fabulosas. Entonces se enfocan más en eso que en otra cosa. Y otra cosa que te recomiendo, otro tip que te doy es trata de desviar la tensión. Usa un suéter así llamativo. Usa accesorios llamativos. Usa algo que desvíe la tensión de tu cara. Y esto te lo recomiendo no solo cuando tengas un morado, sino cuando tengas una espinilla o algo así que quieras esconder. Es lo mejor que puedes hacer. Desviar la tensión y es súper fácil. Usas accesorios fosforescentes, cosas así. Así que sin más que decirle, que ya les he hablado bastante, pero considero que es importante, empecemos con el maquillaje. Comencemos con el árnica o cualquier medicamento que tengas y lo vamos a aplicar en el área afectada. Como para que, mientras sacamos el maquillaje, esa crema se absorba. Y luego es muy importante colocar un poco de crema hidratante, ya que el maquillaje va a ser súper pesado. La crema de los ojos es opcional si tienes líneas de ellas, pero realmente te la recomiendo porque esa área es medio delicada. Esta es buenísima. Abajo es súper natural. Y por último, en la hidratación, los labios. Sobre todo porque el área que vamos a enfocarnos está en los labios. Luego vamos a colocar un primer y te recomiendo uno que corrija tono, porque de esa manera también estaremos corrigiendo o atenuando un poco el tono de la herida. Y luego vamos a tomar paletas de correctores diversas, de varios colores. Y también estas esponjitas que son tipo quesito y son súper squishy. Y también vamos a poner un poco de polvo traslucio. Y en este caso está el polvo banana. La primera que vas a colocar es una capa delgadita de corrector en el área afectada. Y seguido de esto, vas a aplicar un poco de polvo. Yo estaba hablando con mi amiga, así que no van a estar me yendo hablando como una loca. Y lo que vamos a ir sellando capa sobre capa hasta que sea necesario. Un consejo que te doy es que no te vayas a las líneas de expresión para que no la cargues tanto y se marque. Pero es súper fácil, ¿ves? Y luego colocas otro corrector y yo te recomiendo que vayas cambiando de tono a medida que vayas trabajando esa área. Luego vas a empezar a colocar tu base. Y a mí me gusta colocarlas en punto. Y fíjense que no lo he puesto en la zona afectada, pero puedes colocarlo encima. Y luego empiezas a difuminarla con una brocha o esponja o la técnica que tú prefieras. Y listo. Quedaría todo unificado. Es importante que la pases por esa zona para que como que mezcles los tonos y se vea todo un mismo color bien prolijo. La Viro y Blender te va a ayudar a refrescar un poco la línea de expresión. Así que te lo recomiendo. Y luego empezamos a hacer un contorno e iluminación. Para como, no sé, el resto del maquillaje, digamos así. Y colocamos un poco de iluminación debajo de los ojos. Para que también la cara se vea un poco más perfilada. Y como que se vea que es un maquillaje normal, ¿no? Que estás ocultando alguna cosa. Es importante colocar el corrector. En mi persona, porque me paraba súper temprano para hacer este maquillaje. Así que tenía full ojeras. Y bueno, lo colocas como siempre lo hemos colocado. Un maquillaje bien normal. Y lo vamos a sellar con polvos sueltos. En este caso, yo te voy a ir usando el Banana Powder. Y luego vamos a sellar todo con polvos compactos. Los ojos me los salté. Porque realmente te lo dejo a tu elección. Obviamente si estás... Si estás trabajando y eso, te recomiendo que te hagas algo sencillo. Y es importante refrescar este maquillaje a lo largo de las horas. Ya que es súper pesado. Sobre todo en la comisura de los ojos. Y luego vamos a colocar un poco de rubor. Y claro, obviamente quiero desviar la atención de mi morado. Y por eso estoy colocando bastante detalle. Bastante importante es colocar este polvo de finalización. O cualquiera que tengas. Para que se atune todo el tono. Luego colocas un poco de fijador. Y un poco de labial. Te recomiendo que es un labial bastante llamativo. Acorde con el lugar donde vas. Bueno, así es como queda el maquillaje. La verdad es que no se nota el morado. Y se los juro. Aquí están viendo las fotos de los maquillajes. Que he estado publicando últimamente. Tenía el morado aquí. Y como pueden ver. Yo les mostré al principio del video. Aún está allí. Es un maquillaje súper pesado. Pero. O sea, como les digo. No es un maquillaje que vayas a usar todos los días. Solo para moretones por cosas estúpidas como la mía. Sino para. Capaz tienes una mancha o algo así. Una espinilla. Puedes usar el mismo. La misma rutina. De poner el corrector. Taparlo con polvos translúcidos. Corrector, polvos translúcidos. Y creas como una capa. Después le echas tu base. Y después le pones algo así como para refrescar. Que es lo que yo hice con esto. Y listo. Te queda la piel súper bonita. Y es súper cubriente. Es un maquillaje que. Tienes que estar retocando. Y yo te aconsejo que te lleves la Beauty Blender. Esta chiquita mojada. Y te vayas refrescando. Las líneas de expresión. Porque las marca súper, 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 súper. Es increíble lo mucho que las marca. Pero del resto me gusta este maquillaje. Espero que te haya gustado mucho este video. Y te haya servido de algo. Si fue así déjame un like. Y un comentario ahí abajo. Y por supuesto si no estás suscrito. Suscríbete a mi canal. Porque siempre traigo videos así súper extraños y locos. Pásate por todas mis redes sociales. Que están en la parte de ahí abajo. Y si tienes tiempo. Chequea todos mis videos pasados. Están súper finos. Te quiero muchísimo Kuchi. Bye. Bueno Kuchi. No olvides de pasar por el último video. Que es acerca de mis historias de fantasmas. Y les muestro algunas fotos y todo lo demás. Está súper divertido e interesante. Si te gusta este tema paranormal. Y no te olvides que estamos de sorteo. Los dos links están ahí abajo. Bye.